¡Hola, Dibulovers! Hoy vamos a hacer un dictado. Primero, voy a leer el texto sin que vosotros escribáis nada, solo escuchar. Segundo, ha llegado la hora de escribir. Leeré muy despacio para que podáis tener el tiempo de escribir. Y si no os da tiempo a escribir alguna palabra, no os preocupéis. Dejaréis un espacio en blanco y seguiréis escribiendo el dictado. Al final, volveré a leer el texto, para que podáis revisarlo. Tercero, repasamos. Vuelvo a leer. Cuarto, corrige el dictado. Os dejaré el texto en la pantalla para que reviséis y si hay que corregir, podáis hacerlo. ¡Empezamos! Sofía y sus amigos van al parque todos los días después de la escuela. Hoy, Sofía trajo unos cuadernos y lápices, para que pudieran dibujar mientras jugaban. De repente, Sofía oyó que alguien gritaba su nombre. Era su mamá. Sofía corrió hacia ella. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. Tengo una sorpresa para ti. Sofía sonrió y corrió hacia el coche. ¿De qué se trata, mamá? Vamos a ir de vacaciones a la playa. Sofía gritó de alegría y abrazó a su mamá. Era el mejor día de su vida. Sofía y sus amigos van al parque. Todos los días después de la escuela. Sofía, punto, hoy, coma, Sofía, trajo unos cuadernos y lápices, para, que, que, pudieran, dibujar, mientras, jugaban, punto, de, repente, coma, Sofía, oyó, que, alguien, gritaba, su, nombre, punto, era, su, mamá, punto, Sofía, corrió, hacia ella, punto, comillas, mamá, coma, punto, de interrogación, que, que, haces, aquí, punto, de interrogación, cerramos, comillas, abrimos, comillas, vine, vine, a, buscarte, coma, tengo, una, sorpresa, para, ti, cerramos, comillas, punto, Sofía, punto, abrimos, comillas, punto, de interrogación, punto, de, que, se, trata, trata, coma, mamá, punto, de interrogación, cerramos, comillas, abrimos, comillas, vamos, cerramos, a, ir, de, vacaciones, a, la, playa, cerramos, comillas, punto, punto, sofía, gritó, de, alegría, y, abrazó, a, su, mamá, punto, era, el, mejor, día, de, su, vida, punto, Sofía y sus amigos van al parque todos los días después de la escuela. Hoy, Sofía trajo unos cuadernos y lápices para que pudieran dibujar mientras jugaban. De repente, Sofía oyó que alguien gritaba su nombre. Era su mamá. Sofía corrió hacia ella. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. Tengo una sorpresa para ti. Sofía sonrió y corrió hacia el coche. ¿De qué se trata, mamá? Vamos a ir de vacaciones a la playa. Sofía gritó de alegría y abrazó a su mamá. Era el mejor día de su vida. Y para hoy ha sido todo. Si te gustan los dictados, suscríbete para que hagamos más. Y déjanos tus consejos en los comentarios. Estaremos felices de leerlos. ¡Hasta la próxima!